La gente que ya nos está acompañando, hoy en especial mi compadre Producciones, Kevin Mix, toda la banda de la cuatribulopeta del pancreas, hoy vamos a sacar el siguiente tema, hoy en especial para recibir el 82, el staff más polémico de la ciudad de Puebla, vamos a bailar. Vamos a bailar de las cumbias, las cumbias de alto impacto del mercenario. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.